Falta ese, falta Ah, ese chauco me dice Claro ¿Ese entrará, el que está ahí abajo? No, este es finito ese Es fino, ¿no? Sí 100, está listo ¿Cuánto? Está listo 100 Esta es la 3, ¿no? Sí Está estropada, boludo Oh no Es que digo Pero hay que seguir bajando, ¿no? Claramente Es una bella dirección ¡Ah!